Hola, buenas tardes, bienvenidos a la primera crónica resumen de esta semana de la sesión del lunes 18 de diciembre del 2017. Ya quedan pocas para terminar el año y parece que por fin Europa pues está haciendo lo lógico. Ya comentábamos en apertura, también en el vídeo de las cuatro claves de la semana, este fin de semana, del sábado, que no era muy lógico que Estados Unidos estuviera con esta fortaleza tan impresionante y que Europa no la estuviera siguiendo porque tampoco hay ningún problema de especial en Europa, no hay nada malo, la temporada de resultados pues ha sido más o menos decente, todo está bien, el euro parece que se ha calmado en esa subida tan fuerte, aunque aún hoy ha subido, pero bueno, está lejos de máximos, y no era muy fácil de entender por qué Europa pues no seguía a Estados Unidos, así que bajo mi modesta forma de ver, pues lo de hoy ha sido una sesión que ha puesto las cosas en su sitio, lo lógico es el que estemos siguiendo a Estados Unidos. Bueno, al final las subidas son fuertes y contundentes, el DAX, que es al final el rey en Europa, está ganando un 1,63%, es una subida muy contundente, hacía ya muchos días que no se veía una cosa igual, y además está rompiendo niveles clave, esto es fundamental, después de tantísimo tiempo chocando contra este nivel de resistencia del lateral, ha roto el lateral y lógicamente los stops pues no se han hecho de esperar y han saltado violentamente al alza. Ahora, la zona antigua de resistencias es un soporte bastante contundente, por ahí por el entorno 13.200 o así, y mientras no se meta por debajo de ese soporte puede tener correcciones, pero sería lo lógico que de aquí a finales de año, si no se estropea el asunto en Estados Unidos intentara llegar a la zona de 13.500. El Eurostos aún no ha roto el techo del lateral en el que está metido, que es bastante diferente, el del DAX era más plano, más estrecho, el del Eurostos más violento, pero fíjense como en todo momento la media de 200 ha sido inviolable, cada intento en tres oleadas, cada intento que se ha medio acercado a la media de 200, como ya pasó en el verano, a finales de agosto pues ha servido para que el dinero entrara. Si el DAX consigue mantener esta estructura alcista y no se mete por debajo de este soporte, pues posiblemente tengamos un recorrido alcista amplio. Cada que Eurostos no se han quedado atrás y el IBEX un poco más rezagado, pues bueno, el IBEX siempre es un poquito más especial, pero realmente solo ha tenido dos valores bajando, Repsol, que ha tenido varias noticias corporativas, y Mediaset de manera testimonial. Al final, casi todos los valores están al alza, todos con alzas importantes, no hay sectores predominantes, el que más sube es la aseguradora MAFRE, con 2,94%, Indra le sigue con 2,61%, y Gamesa celebra por todo lo alto como su rival danés Vestas, pues el hecho de que en Estados Unidos al final no parece que vaya a haber recortes en las energías limpias como se temía. Dentro de la reforma fiscal que se va a aprobar, porque esa es la clave de la subida de hoy, no hay otra. Esa reforma fiscal en Estados Unidos, el viernes después del cierre de Europa, consiguieron llegar a un acuerdo entre Congreso y Senado, ya saben que cada Cámara había sacado delante una reforma fiscal diferente. Entonces ahora se trataba que dentro de las dos mayorías que tiene el Partido Republicano, más corta en el Senado, que es muy estrecha, y mucho más amplia en el Congreso, pues que intentaran formar un texto común sin destrozar demasiado la propuesta de ninguno de los dos. El viernes lo conseguían, redactaban un texto común sin grandes cambios, y iba incluido el hecho de que se va a fomentar fiscalmente la repatriación de beneficios de las multinacionales. Si sumamos lo que tienen Google, o como quiera que se llame ahora, Cisco System, Apple, Microsoft, estamos hablando de una fortuna auténtica. Si ese dinero se consigue que vuelva, o al menos en parte, como todos sabemos, al final estas grandes compañías, que tienen dinero de sobra, y caja de sobra, y liquidez de sobra, pues terminan con estos nuevos fondos, pagando dividendos extra, lo cual le parece muy bien a sus accionistas, y también recomprándose acciones propias, que hace subir el precio de las acciones. Muy importante que recordemos, porque al final, la mano fuerte cuando entra, siempre consigue arrimarse al sol que más calienta. Tuvimos una entrada de mano fuerte, me parece que fue... A ver si consigo más o menos hacer un poco de memoria. Me parece que tuvimos una entrada a la mano fuerte, perdonen si me estoy despistando, pero al menos como por aquí, creo que fue... Por ahí, no sé, en algún momento de toda esta zona, vamos a poner por ahí. No estuvo muy lejos de esta zona. Estuvieron dentro, hasta más o menos... Según siempre nuestro conteo, estuvieron dentro hasta más o menos que esto se empezó a parar, pues por toda esta zona de aquí. Pillaron un tramo muy importante, y luego volvieron a entrar otra vez, pues más o menos, no recuerdo el día exacto, pero yo creo que fue... Parece que fue este día, parece que fue... Bueno, ahí entraron otra vez, a manos fuertes cuando entran, se llevan al mercado detrás. Pocas veces fallan, y en cuanto salen, el mercado tiende a ponerse lateral. Luego entran, nuestros datos llevan un cierto retraso, porque es muy costoso, costosa esta contabilidad, pero una vez que entran, el mercado lo tiene muy claro, y casi siempre se va en la dirección de la entrada, para lateralizarse o bajar, en cuanto salen, como pasó en este tramo. Así que, ese concurso de las manos fuertes, pues es muy importante. Hay que recordar, que varios bancos grandes, pronosticaron que, si se aprobaba la reforma fiscal, antes de finales de año, podríamos tener un rally de Navidad bastante fuerte, ya lo estamos teniendo, en Europa parece que nos unimos ahora, pero en Estados Unidos ya lo estamos teniendo, desde hace días, pues que ese rally podría llevar al Standard & Poor's, a ganar la zona de los 2.800, puede ser, si no se tuerce nada, y si la reforma fiscal se aprueba. Ya saben que nunca se sabe con el Senado, donde la mayoría republicana es muy corta, podría torcerse algún senador a última hora, y empezar a retrasar. Supongo que no lo van a hacer, porque hay que recordar, que el senador de Alabama va a tomar posesión, ahora mismo, y si no votan rápido, tendrán un voto menos, y con una exigua mayoría de dos votos, no se pueden permitir ese lujo. Vamos a ver qué pasa. Todo parece indicar que sí que la van a aprobar, pero aún no es seguro, hasta que no se vote, sobre todo en el Senado, donde está el peligro, en el Congreso no va a haber problema ninguno, pues habrá que estar atentos, a ver qué sucede con todo esto. Atención al subidón, que lleva el Standard & Poor's 500, en lo que va de año, porque el año empezaba en la zona 2.264, está subiendo, pues más de 400 puntos, es decir, lleva entre pecho y espalda, una subida de prácticamente el 20% en el año, ha sido, va a ser casi seguro, tendría que ser una catástrofe, en los 15 días que quedan, y no tiene ninguna pinta, salvo sustos con la reforma fiscal, pues se va a quedar con un 20% de subida, lo cual no es nada frecuente. Y lo más importante, cuando un mercado, no paramos de leer titulares apocalípticos, en muchos medios, especialmente americanos, llevan ya muchos meses, pronosticando un debacle total y tal, algo parecido a lo que pasa con el Bitcoin, pero con el Bitcoin hay que darle la razón, es que eso del Bitcoin ya no tiene ni pies ni cabeza, pero en bolsa, las cosas son diferentes, cuando hay una tendencia tan fuerte como esta, tendemos a pensar, que estas grandes tendencias, siempre se acaban, en una fortísima bajada, y bueno, y pues podemos recordar, pues como el caso del año 2000, y cosas así, cuando se dio la vuelta al mercado, pero esto, en la práctica no es tanto así, al menos la estadística no dice que sea así, hoy ha publicado Ryan Detrick, que es un buen analista, que siempre publica datos muy interesantes, ha hecho un estudio, y el Standard & Poor's, desde que existe, solo ha tenido 18 años, con una ganancia de más del 20%, dirán, bueno, solo 18 años, bueno, que existe desde hace mucho tiempo, 18 años está bien, pero es que, de esos, perdón, 20 años, este sería, el 21, de esos 20 años, que ha subido más del 20%, y esto es en lo que quiero llamarles la atención, 18 de las 20 veces, ha vuelto a subir al año siguiente, y esto dirán, bueno, pues puede ser casualidad, no es casualidad, lo que pasa es, que la tendencia en bolsa es fundamental, y no es nada fácil, girar una tendencia, siempre tendemos a pensar, cuanto más suba, más violento va a ser el crack, yo me voy a poner corto, voy a intentar acertar, ya saben que somos muy enemigos, de ponerse cortos, en bolsa a medio plazo, no lo aconsejamos, en otros productos sí, pero en lo que estamos, en la formación, un poco de largo plazo, que estamos dando, hasta ahora estamos dando el máster, y seguramente mañana vamos a lanzar, saben que nos estamos convirtiendo, en escuela de negocios, vamos a poner en marcha, un experto, es decir, un curso a un nivel inferior, pero también muy, muy interesante, muy práctico, bueno, pues en estos programas, de largo plazo, lo que vamos enseñando, es que en bolsa, hay una simetría tremenda, y ponerse corto en bolsa, a medio plazo, es muy peligroso, porque las tendencias bajistas, son muy rápidas, muy violentas, que además, no se sabe nunca, cuando van a empezar, es muy, muy difícil en bolsa, por la simetría que tiene, girar la tendencia, de alcista a bajista, es mucho más fácil, girar la tendencia, de bajista a alcista, de hecho, lo suele hacer, con violencia extrema, pues no sé, vamos a irnos, al final, de la gran caída, del año 2008, por ejemplo, como vemos, los giros, se producen, con gran violencia, los cambios, de alcista, bajista, son mucho más difíciles, mucho más difíciles, y claro, 18 de 20 veces, que se ha ganado un 20%, pues se ha vuelto a subir, ¿por qué? Pues porque la tendencia, es muy difícil voltearla, y no demos, por liquidada, la tendencia, con tanta facilidad, hay mucha gente metida, hay muchos intereses creados, y ya veremos, además, de esas 18 veces, de las 20, en que tras un año del 20%, se ha subido, casi siempre, 10 de las 18, 10 de las 18, es decir, el 50% de las ocasiones, se ha subido más, de doble dígito, creo que esto, es importante, yo no digo, que la bolsa, no se vaya a dar, una torta, o sí o no, yo que sé, no lo sé, en portada, hemos puesto, los 10 cisnes negros, que según Nomura, este banco, japonés, muy importante, pues, según este banco, va a haber en el año 2018, o sea, no que vaya a darse, sino los posibles cisnes negros, que alguno de ellos, podría suceder, bueno, pues ya veremos, si hay cisnes negros o no, pero de momento, hay que tener prudencia, y con una subida, tan fuerte como esta, por lo que hay que hacer, una tendencia tan fuerte, pues es dejarla correr, aprovecharla, y no ponerse, contra ella, y más después, de ver estas cifras, que les comentaba, de Ryan Detrick, bueno, otro hito importante, en la sesión de hoy, se ha hablado muchísimo, es el tema de la deuda periférica, aquí tienen el bono español, ha tenido un buen día, toda la deuda periférica, lo ha tenido, con 27 puntos de subida, estamos ya en el vencimiento de marzo, en el futuro, mejor que el boom alemán, hoy el bono español, ha recortado, diferencial con el bono alemán, esto es bueno, porque hay que recordar, que estamos en semana, de elecciones en Cataluña, un tema, que le ha hecho mucho daño al IBEX, ha impedido, que se haya podido aprovechar, de este tramo de subida, de septiembre, el IBEX, se lo ha perdido, por culpa de la crisis en Cataluña, bueno, pues el día 21, el jueves, hay elecciones, de momento, no se ha visto, ninguna afectación, en el mercado, de temor, relativo a estas elecciones, no sabemos, si conforme avance la semana, pues habrá más prudencia, de los inversores, no tenemos ni idea, estas cosas son muy imprevisibles, y dependen de la psicología humana, pero de momento, hoy, no ha habido afectación, y como ven, el bono español, ha recuperado posiciones, en su exprés, contra el bono alemán, pero, el más importante, ha sido el bono portugués, el bono portugués, ha recibido, durante el fin de semana, una subida, de dos escalones, por parte de la agencia Fitch, ahora es triple B, y esto ha provocado, un auténtico aluvión, de compras, de bonos portugueses, que se han contagiado, a los italianos, y a los españoles, pero ahora mismo, el bono portugués, está con los exprés, más cerrados, respecto a todo el mundo, de los últimos, 6, 7 años también, hasta incluso, el bono griego, está mejorando mucho, y estaba, en niveles de rentabilidad, no vistos, desde el año, 2006, por bajos, es decir, toda esta recuperación, del bono portugués, pues está viniendo muy bien, a la deuda periférica, en general, mientras que la deuda, más central, como la alemana, pues ha estado, muy tranquila, no ha bajado, no ha bajado, en función, de lo que han subido, las bolsas, como otras veces, ha pasado, eso llama mucho la atención, o el oro, que suele actuar, a la contra, un poco de las bolsas, pues también ha subido, con un 0,68%, el petróleo, pues algo menos, con el 0,26%, en cuanto a sectores, pues tenemos a todos los sectores al alza, espectacular la subida de materiales básicos, 2,06%, tampoco nada mal las de industriales, 1,74%, tecnología con 1,50%, pues tampoco está nada mal, en fin, todos los sectores en positivo, una subida generalizada, estas son las subidas buenas, las que inyectan vitamina, de verdad, ha habido muchas operaciones, de fusiones, de adquisiciones, tanto en Europa, como en Estados Unidos, ha sido un día muy, muy prolijo, en todo esto, y, también tenemos que tener en cuenta, que estamos en el lunes, posterior al vencimiento de derivados, del último trimestre, a lo mejor, toda esa dificultad, que tenía Europa, por subir, pues se debía, a que había muchos intereses, en ese vencimiento de derivados, y ahora, pues parece que se ha abierto, un poco como las pitas, para poder, para poder mejorar, empieza bien la semana, vamos a ver si se mantienen, las rupturas por arriba, especial atención al IBEX, con esas elecciones catalanas, durante los próximos días, y como no, habrá que estar muy atentos, a las votaciones, en el Senado, especialmente, sobre la reforma fiscal, a ver qué pasa, una vez que se apruebe, pueden pasar muchas cosas, no den por hecho, una vez que sea seguro, que se apruebe, entonces nos disparamos, a lo mejor nos disparamos ahora, y en los próximos días, y cuando se apruebe, llega eso de compra con el rumor, y venda con la noticia, o no, o nos disparamos a la alza, mejor tener la mente abierta, en el mercado, nunca se sabe, de momento, disfrutemos del tema, tendencia alcista, rally de navidad, y todas estas cosas, gracias, y que descansen.